¡Hola Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el vídeo, sí, ya lo sé, vengo con otro vídeo de compra. Estas compritas que os enseño ahora son la segunda parte del regalito que me hizo mi jefa porque de la tarjeta regalo pues todavía sobró dinero y entonces yo lo dejé reservado para una paleta que iba a salir y yo quería y aquí está. He hecho un pedido a Sephora online porque la verdad que es más cómodo y ya que estaba puesta en la web, me cogí dos o tres cositas más. Unas cositas son de mi jefa, otras me las regaló mi madre y otras me las regaló Marcelo. Y yo con toda mi ilusión pues comparto con vosotras las compras que a mí me parecen interesantes y cositas pues que van saliendo nuevas y yo las voy trayendo aquí al canal. Ahí pone mi dirección, ya sabéis, viene primero en una precajita que traen aquí. Esto para abrirlo como la otra vez. Vale, mirad. Viene con las típicas rayitas de Sephora y esta vez me he pedido la caja morada. A ver por qué, con lo patosa que soy. Vale, la cajita por dentro es así, yo creo que ya. Mirad, a ver cómo viene esto. Viene así, muy liadito. ¡Oh, qué guay! Mirad, chicas, una vista general de lo que trae esta cajita. Como bien veis hay tres cositas. Yo, como siempre, por respeto, no voy a decir los precios, lo dejaré abajo en la cajita de información. Pero sí quiero que sepáis que Sephora, las que son Sephora Gold, tienen un 20% y también están mandando tiquecitos de 10%, entonces esta compra a mí me ha salido más económica porque yo he utilizado mi tique de 20%, ¿vale? Bueno, lo primero que saco por aquí es esto de Too Faced, es el Primed Coral, es esta de aquí. Ya sabéis que yo tengo un conflicto con las prebases de maquillaje. Mirad qué cucada. No cabe decir que Too Faced es mi marca por excelencia favorita, tanto el packaging como algunos productos, no todos me gustan, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito brevemente, os voy a explicar qué es este producto. Esto para empezar trae 28 gramos. Es una base de maquillaje con textura de silicona que unifica la tez, alisando y borrando los poros e imperfecciones. Ya sabemos que estas bases normalmente son incoloras o transparentes y que no tenemos ningún problema a la hora de después echar lo que es la base de maquillaje, esto no se nota. Y según estuve leyendo, esto sirve tanto como para bases líquidas como para bases en polvo. Ya sabéis que yo desde que le he dado otra oportunidad a las bases en polvo, son las que más me gustan ahora mismo. Porque todavía hace calor y tal, estamos en verano, entonces me vienen súper. Lo siguiente que os saco por aquí es de Urban Decay, es esta bruma preparadora del cutis con vitamina que ha salido nueva. Yo hace mucho tiempo probé la otra, la que es blanca con el tapocito morado y a mí me gustó mucho. Y ahora que ha salido esta, pues, me ha querido probar, que se cae el papel. He querido probar, tiene el tacto así, para que ustedes me digáis que eso ya es muy famoso en mí, estilo tapas de NAR, así como mate. Ahora, mirad que chile, tiene el taponcito verde. Huele a cítrico, huele muy bien. Voy a leer lo que pone en la web de esto, ¿vale? Ahora pasa un trasto de los caballos, ya me meo. Ve que tiene tiempo para pasar. Vale. Pone que contiene la primera fórmula estabilizada de vitamina B6, que absorbe el sebo, difumina los poros dilatados y atenúa las roqueces. Yo por eso me las he comprado, porque últimamente yo tengo esto así muy rojo y ahora cuando empiece el frío ya verá. Pone que esta bruma está indicada para pieles mixtas y secas. También pone que tiene antioxidantes. Esto dice que hay que quitarlo bien y a unos 30 centímetros, pues, pulverizarte el rostro, dejar un momentito que se seque y ya podrías aplicarte tu base y todos los pasos que tú te eches en el rostro. Mirad, esto yo he visto en muchos vídeos, la recomiendan mucho, dice que es bastante buena, que mantiene la hidratación de la piel. Ya la probaréis, si esto merece la pena o hemos tirado el dinero. Como os he dicho antes, todos los links abajo, ya os metéis abajo y veis todos los precios, ¿vale? Mirad, os la voy a enseñar así, así la vemos todos. Yo cuando he abierto el paquete me he quedado un poco empastada, ¿sabéis? ¡Tachán! ¡Ay, que queda otra cosa! Que ya no me acordaba, Dios mío. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que esta... Esperadme. Que el pedido de Sephora, aparte de que ha tardado un montón, lo he tenido como 4 o 5 días más aquí sin poder abrirlo, porque quería abrirlo con ustedes. Y, oye, no me acordaba. ¿Qué abro primero? ¿Qué abro? Bueno, vamos a abrir esto que ha aparecido por sorpresa. Esto ha sido lo que me ha regalado Marcelo. Mi madre me regaló el Print Portless. Y Marcelo me regaló esto tan precioso que yo tenía muchísimas ganas. Ustedes sabéis que yo tengo, pues, los Candelate normales. Y después salió esta edición, que son los Candelate Glow. Y, de verdad, que no sabía cuál elegir. Y he cogido estos. Jolín, qué preciosidad. Y es que esto da pena hasta utilizarlo. Pero ustedes sabéis que yo lo utilizo todo. Bueno, estos estáis hartos de verlos ya. Son los rositas. Yo tengo los míos, los Candelate, que tienen, yo qué sé, 5 años. Parece que no, pero los tengo trotados. Lo que pasa es que aquí con tanta claridad no se ve, pero... Los tengo bastante trotados. Son unos polvos que me gustan bastante. Y vi estos y me gustaron todavía más. Y no sabía si cogerme estos con los rosas o el melocotoncito. Este es el Rosy Glow. Bueno, y aquí te da... Ya sabéis que tu feis es muy típico a darte, pues, orientaciones para paquillarte. Jolín, qué chuli. Y por último, las joyitas de la corona. Que es de Kat Von D, la Interestelar. Ay, sí, sí. Estoy hasta nerviosa. Aunque ya lo he visto. La abre ahí una estrellita. Y... Qué chula, ¿eh? No, no trae papelito ni nada. Qué chula. La verdad que... Los circulitos son un poco paranoicos porque te arrimas y te ves... Son como mini espejos. A ver cómo lo hago para poder verlos todos juntos. Supongo que se caerá un papel, ¿no? No tiene papel. A ver. ¿Dónde mira? Aquí, aquí, ¿qué hago? A ver. Una. Dos. Y tres. ¡Hala! Tiene un poco... Ahí rotilla, ¿la veis? Pero vamos, no pasa nada. Normal del transporte. Jolín, qué chula. Uy, tiene unos colores preciosos, ¿eh? Mirad, yo os digo una cosa. A mí de Kat Von D no me gustó ninguna paleta. De hecho, ya sabéis que no tengo ninguna. Solo la de Mi Vida Loca. Que fue el último que me regaló mi abuelita. Que ya falta poquito para el año. Y la tengo como noro en paño. La he utilizado unas cuantas veces. Y ya sabéis que a Mi Kat Von D me gustan algunas cosas, pero otras no. Pero es que fue de esta paleta. Y esta en yo. Tiene los tonos marroncitos, así, mate, con brillo que me suelo poner. Esto es moradito porque es que, aunque no lo veáis, esto es moradito. Y este iluminador, qué precioso. Es que es rosita. Yo no sé por qué la cámara se come tanto a los colores. Pero es una paleta preciosa. Incluso el gris, que yo lo suelo utilizar muy de vez en cuando. Y es muy bonita. Tiene unos dos, tres colores más. Cuatro colores mates. Porque este, digo yo, que aparte de ir para abajo del arco de la ceja, para sellar esta parte también funcionará. Esto de iluminador, tiene que ser la bomba. Y estas sombras, estas sombras son preciosas. Es que son bonitas todas. Ay, que le he metido lo dejo. Y como os digo, es que estoy un poco en shock, ¿vale? Estoy un poco en shock porque después de tanto tiempo, por fin, estoy disfrutando de mi momento, ¿sabéis? Que yo me tiro a siete años muy mal. Entonces ahora estoy disfrutando de lo que es mi sueño. Y a lo mejor ustedes no lo entendéis, pero es que es así. Bueno, yo porque os cuento todo esto. Qué chulo. Es que es precioso. Ya os haré una review y todo eso. Esas son primeras impresiones. Ahí tiene un pedazo de espejo enorme, como bien veis. Que lo que estoy diciendo, que a mí las paletas de Capondi me han parecido muy bonitas, pero no... Realmente como para yo decir, uy, esta me la compro. Pero no, no me han gustado. Sin embargo, yo vi esta y aparte de que el packaging es un poco especial, me gustaron mucho los colores. Bueno, por detrás es así, ahí te vienen todos los nombres y todo. Bueno, y eso ha sido los regalitos de Sephora. Y me han mandado dos muestrecitas. Me han mandado dos muestrecitas. Una es la basalizadora de Sephora, que a mí ya la he probado y la verdad que funciona bastante bien. Y después me han mandado la colonia esta de Ángel, de Terry Mac, de Terry Mugler. Que no me gusta en nada, yo lo siento para las que os guste esta colonia, pero no soporto el olor este. Aparte este parece que se ha derramado algo y huele un montón y me está dando hasta un poco de mareo. Y la casita pues mira que chula, ya tengo el arroz y tengo esta y ya no creo que tenga más. Por lo menos por ahora, porque ya. Pues nada, estoy deseando de apagar la cámara para ponerme tranquilamente a procesar todo y a disfrutar de cada cosita. Antes de guardarlas y todo eso ya os subiré una fotito en Instagram. No sé cuándo veréis este vídeo porque voy bastante atrasada. Tengo un montón de looks y muchas cosas ahí metidas en el ordenador, que poquito a poco. Que espero que os hayan gustado esta comprita igual que tanto como a mí. Que lo hayáis disfrutado, que ya lo iremos probando aquí todas juntitas a ver que tal funcionan las cosas. Si son buenas hay que decirles y si son malas lo diremos también. Y nada, que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Que muchísimas gracias de verdad por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y estar ahí siempre. Y que como siempre os digo, pues nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!